Breves informativas en Radio República. ...y lo amenazaron que tenía que vestir ropa de preso común, cosa a que el activista se ha negado cívicamente. Fonseca Guevara expresó temor debido a que esa prisión es conocida por el maltrato a los presos y responsabilizó directamente al régimen cubano por lo que le pueda suceder a su esposo. Bismarck Mustelig Galán ha estado tras las rejas desde el 1 de abril del 2012 cuando reclamó asistencia médica para una niña enferma en un hospital. Desde Pinar del Río, el activista y expreso político Raúl Luis Risco Pérez reportó que este martes 7 de agosto, cinco damas de blanco de dicha provincia fueron arrestadas en una estación de trenes cuando intentaban trasladarse al municipio de San Juan y Martínez para participar en el té literario de esa agrupación femenina. Según Risco Pérez, este té literario sería el primero que ocurriera en Pinar del Río. Risco Pérez explica que otras 12 mujeres sí lograron llegar y realizar el evento, donde actualizaron sobre las actividades más recientes realizadas por la resistencia cubana en esta provincia y en todo el país. El Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo, ha emitido un comunicado en solidaridad con los seis activistas del Frente Línea Dura y Fuerza de la Verdad que realizaron una manifestación cívica fuera del Capitolio Habanero este 5 de agosto y quienes fueron arrestados y aún permanecen detenidos. El comunicado exige la liberación de estos manifestantes quienes con su protesta marcaban el aniversario 18 del maleconazo y reclamaban libertad para todo el pueblo cubano. Sara Marta Fonseca Quevedo, integrante del partido Pro Derechos Humanos y vocera del Frente Nacional, dio a conocer el comunicado, el cual ha sido firmado por todos los directivos del Frente Nacional de Resistencia. Hasta aquí son las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García.